Y otro oficial que también habló fue el coronel Fausto Andrés Avellanea, él es el comandante del batallón de comandos y nos entrega un pequeño balance de cómo avanza esa Operación Esperanza, donde ellos esperan de que esos menores sean buscados lo más pronto posible. La Operación Esperanza aún continúa avanzando con nuestras tropas en tierra, nuestras células combinadas en este momento entre fuerzas militares, comandos de las fuerzas especiales y personal de las comunidades indígenas que habían se han sumado a esta búsqueda de manera importante como parte de un apoyo del pueblo colombiano. Ellos no pierden la fe, ellos no pierden el entusiasmo, el ímpetu, estamos tras la búsqueda de nuevos indicios, para eso trajimos estos nuevos equipos como una herramienta para fortalecer y dinamizar un poco más el área de operaciones, para poder dar unos puntos estratégicos donde los niños puedan escuchar tanto los mensajes de su abuela, hasta menos desde los helicópteros, sino desde tierra, y tengan unas luces en la noche de pronto donde se puedan aproximar a las unidades militares. ¿Cuántos comandos y cuántas comunidades indígenas en estos momentos se encuentran en el área? Tenemos un aproximado de 110 comandos y unos 80 personas de las comunidades indígenas en este momento haciendo parte de las células combinadas de la Operación Esperanza. Ya van varios días donde se ha hecho un trabajo conjunto con las comunidades indígenas y las fuerzas especiales, ¿cómo ha sido ese trabajo en el área? Estamos viendo algunas imágenes donde se ve ese trabajo en conjunto y le pregunto también, Coronel, si es la primera vez que hay un trabajo en conjunto con las comunidades indígenas. Creo que en este momento la situación lo amerita, creo que en este momento no es de fuerzas militares ni de comunidades, en este momento se trata de Colombia, se trata de unos menores, los cuales todos debemos el deber moral, tenemos el deber moral de ir a rescatarlos, de ir a encontrarlos, y creo que ha sido un buen momento para que unamos las fuerzas, unamos estas capacidades entre fuerzas militares y las comunidades para enfocarnos en un solo objetivo, traer a los menores nuevamente a su hogar.